Muy buenos días, tardes, o noches, amigos, amigas, y mis queridos subscriptores, soy Pollofer. ¿Cómo están? Como lo he prometido he subido varios creepypastas, creo que solo un video más y ya se compensaría las 4 semanas que no subí nada, hoy con unas leyendas urbanas, ya que estas no calificarían como creepypastas, ya que se hablan de ellas entre camioneros y viajeros, y acerca de la serie SCP, si la voy a continuar, ahora, los dejo con las leyendas de, fantasmas en las carreteras de México. Por décadas, traileros y conductores han reportado encuentros con figuras espectrales en las carreteras de México. Entidades cuyo comportamiento va desde solo aparecerse en el camino y darle un buen susto a los automovilistas solitarios, hasta seránimas vengativas y malvadas, que ya son famosas por ocasionar incontables accidentes en los mismos lugares donde se cree perdieron la vida. La mujer de Lázaro Cárdenas. En la autopista Lázaro Cárdenas, Ixtapas y Guatanejo, existe la leyenda de una mujer espectral muy hermosa que se manifiesta a una altura determinada del camino. Se dice que esta mujer es malvada, y posee una capacidad de embrujar a quienes la miran, ocasionando que sufran accidentes y caigan a las profundas barrancas y voladeros que existen en esa autopista. De acuerdo a los locales, quienes ya son familiares con esta alma, lo mejor es ignorarla en cuanto aparece. Pero aún así, varios conductores han contado historias sobre el sentir una fuerza que hace que pierdan el control del volante y los conduce al borde del camino. La leyenda reza que esta mujer falleció en un accidente automovilístico, y que murió decapitada al viajar de camino a Siguatanejo. La mujer fantasma de Paracho. En la carretera que conecta las comunidades de Carapan y Uruapan, existe una leyenda sobre una mujer fantasma que se aparece a la altura de Paracho. La cual primero se aparece repentinamente, frente a los autos en noches de niebla. Se dice que flota, y que su rostro no puede ser visto. Lo que causa una gran impresión en los conductores y evita que reaccionen a tiempo para no caer a un barranco o chocar con algún árbol al lado del camino. Según los habitantes de Paracho, hace muchos años fue ejecutada una mujer con las características del espíritu. Y la crueldad con la que se le asesinó ocasionó que tras la muerte se transformara en un ánima vengativa y sanguinaría que hasta la fecha, ha causado decenas de accidentes. Los futbolistas de Celestún. Era el año 2001 cuando, una fatídica noche de domingo, un grupo de jóvenes futbolistas de la localidad yucateca de Celestún, sufrió un accidente en el cual cuatro de ellos murieron y el resto quedaron heridos. La llanta delantera del auto explotó, ocasionando que el vehículo se volcara y diera varias volteretas. Desde entonces, muchos viajeros y habitantes de Celestún dicen haber visto a dos jóvenes vestidos de uniforme blanco y cargando un balón, que aparecen al lado del camino y piden aventón, desapareciendo cuando los autos se acercan lo suficiente. También se habla de gritos y lamentos en esa área del camino, lo que ocasiona que muchos conductores eviten pasar por la autopista de noche. Las almas perdidas de La Rumorosa. Entre las ciudades de Tecate y Mexicali, en Baja California, existe un área montañosa conocida como La Rumorosa, que pese a ser muy transitado y conocido, resulta muy peligroso durante la noche. Con un amplio historial de accidentes, naturalmente han surgido varias historias sobre espectros y otras criaturas sobrenaturales. La leyenda más conocida es la de la enfermera, la cual habla de, como su nombre lo indica, una enfermera que vivía en una localidad en la autopista. Se dice que en una ocasión, fue despertada durante la noche para que atendiera a los heridos de un accidente en el camino, y que al no haber médicos disponibles, ella era la única que podía ayudar. La enfermera salió de su casa y se internó en el camino, pero jamás llegó al sitio del accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado, ni hubo rastros de que fuese arrollada o se involucrara en un accidente de tránsito. Por lo que su muere quedó como un crimen sin resolver. Un tiempo después, comenzó a avistarse una mujer vestida de enfermera, que primero aparece caminando o sentada a un lado del asfalto, para aparecer súbitamente en algún asiento vacío del auto de quien la ve. Otro fantasma muy conocido entre los conductores que recorren la rumorosa por la noche, es el de un ciclista que se le atraviesa a los autos hasta que es aparentemente atropellado. El conductor, alarmado, baja del auto para ver a quien arrolló, solo para darse cuenta de que no hay nada frente a su vehículo. Los novios de los Asufres Para llegar a los Asufres, una zona turística de Michoacán, debe atravesarse una autopista llena de curvas y muy peligrosa, en la cual se narra la triste historia de una pareja de novios que fallecieron de camino a su boda en Sinapecuaro. La pareja, que viajaba en una camioneta a toda velocidad para llegar a Misa, sufrió un accidente al llegar a una curva pronunciada, donde el vehículo se fue hacia un despeñadero y les provocó la muerte. Se dice que cuando sus familiares acudieron a buscarlos, fue que dieron con la camioneta accidentada al fondo del barranco, y unos cuantos metros más adelante, la pareja, que murió tomada de la mano. Un año más tarde, en el mismo día que habría sido su aniversario de bodas, otra pareja que iba de vacaciones se accidentó en el lugar, muriendo de forma igual que los novios. Desde entonces, se dice que las parejas que viajan solas por la autopista durante la noche, son atormentadas por dos fantasmas que atraviesan el camino y los obligan a dar un volantazo, cayendo al mismo barranco donde perdieron la vida. El autobús fantasma de Toluca. Antiguamente, para transitar de la ciudad de Toluca a Iztapan de la Sal, se necesitaba tomar un autobús que recorriera la única carretera entre las comunidades, la cual era demasiado peligrosa, pues bordeaba un acantilado bastante profundo. Se dice que hace muchos años, un autobús salió de Iztapan en dirección a Toluca durante la noche, y a mitad del trayecto, una lluvia torrencial se hizo presente, justo cuando el vehículo inició el descenso a la zona conocida como las curvas de Calderón, donde las curvas son demasiado cerradas y de bajada, en medio de una hondonada que solo era cruzada por un puente en el cual únicamente cabía un auto a la vez. El autobús, que viajaba a toda velocidad, salió despedido hacia el vacío al momento de cruzar una curva, chocando y matando a la mayoría de los pasajeros. Los pocos que sobrevivieron al impacto inicial, lamentablemente fueron calcinados vivos cuando el vehículo estalló en llamas. Con los años, surgió la leyenda de que si uno se encuentra en esa vieja autopista por la noche, es posible que al llegar a las curvas, se aparezca el autobús y se detenga para permitir subir. El autobús número 40 llega a Toluca en tiempo, poco después de la medianoche. Es entonces que el chofer detiene el vehículo antes de llegar a la terminal de autobuses, y le dice al pasajero que debe bajar entonces. Al hacerlo, y tras escuchar que la puerta se cierra, es que el pasajero ve que en realidad el autobús está deshecho y todos los pasajeros son esqueletos y cadáveres mutilados. Entonces el autobús desaparece. El kilómetro 31. El kilómetro 31 de la autopista México-Toluca, que atraviesa el paraje conocido como el Desierto de los Leones. Es un área muy peligrosa durante la noche, donde además de curvas pronunciadas, neblina y lluvia, se habla de múltiples fantasmas que ocasionan accidentes. En el kilómetro 31 se habla de un niño que se aparece en la carretera, presos que fueron asesinados al ser construida la carretera y que hoy se aparecen como sombras, y monjes que pueden haber pertenecido en vida al ex convento del Desierto de los Leones. El director Rigoberto Castañeda, realizó una película sobre este paraje hace unos años, a raíz de escuchar leyendas sobre los sucesos paranormales que se dan en él. Curiosamente, se dice que en la película quedó grabado el misterioso llanto de un pequeño. ¡Gracias!